Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Mega. Hoy os iba a hacer un top enseñándoos una serie de cosas, pero la verdad es que es un poco raro y complicado de hacer, ya que no tienen que ver una con la otra. Así que voy a haceros una especie de guía y explicación sobre cómo conseguir los siguientes objetos, que son los petardos y las trampas, ya que no hay forma de mezclar estos dos objetos en un mismo top, porque sería muy complicado. Como siempre, recordad que tengo un canal individual llamado Danny Bobetube en el que hago reseñas de películas y videojuegos y debéis de estar hasta los putos huevos de escucharlo, así que voy a pararme poco en esto. Y os recomiendo suscribiros a nuestra cuenta de Instagram porque hacemos preguntas de Fallout y seguro que vosotros sabéis la respuesta de muchas, así que quiero que nos demostréis cuánto sabéis de ello. Y ahora sí, dentro vídeo. Para empezar voy a hablaros de los petardos, que son de tres tipos. Por una parte tenemos los de cambio de clima, que son de tres tipos. Por otro lado tenemos los de colores, que simplemente son por puro espectáculo, que son de siete tipos. Y finalmente tenemos otros que son para llamar la atención, o eso creo yo, que son de dos tipos. En este último tipo está el petardo normal y la bengala de emergencia, pero vamos, que si ya con la pistola de bengalas no viene ni Dios, con este petardo mucho menos. Luego los de colores son el amarillo peonía, azul peonía, rojo, rosa y verde peonía. Y luego también está la palmera dorada y plateada, que son un poco distintos y hacen menos ruido. Tengo muchos datos sobre el mundo anterior a las bombas. Temo que deba volar alguna de las nuevas observaciones. Finalmente los de cambio de clima, que son los que me parecen más interesantes, serían el de clima despejado, que pues eso, te despeja todo el cielo, tal cual. El de lluvia, que hace que empiece a llover. Y el más interesante de todos, que es el de la tormenta radioactiva, que si lo tiras parecerá que estás en el más resplandeciente. El flujo de datos es que tiene que ser. Disculpe si me desmembarú. Intentaré solucionarlo. Todos los petardos se crean en una central química, pero para ello es necesario tener el DLC Contraptions Workshop. Yo no me he dado cuenta de que había petardos hasta muchísimo después de tenerlo, porque ni el trailer, ni Bethesda, ni absolutamente ningún jugador mostró esto. Simplemente descubrí que estaban ahí y gracias, me di cuenta de milagro. Lo que tenemos que hacer es crear en cualquier asentamiento un cañón de morteros y conectarle electricidad. No requiere mucho, así que con un generador pequeño bastará. Introducimos los petardos dentro, después de haberlos creado, que por cierto están en la sección de otros, y es un poco coñazo llegar a ellos ya que suelen estar abajo del todo, porque empieza por la letra P, y los depositamos en el mortero. Cuando haya electricidad empezará a lanzarlos todos, así que si queréis que se dispare tras cierta acción, a lo mejor tenéis que conectar un interruptor por medio o cualquier cosita. Pero vamos, que la idea es meterlos ahí y se empiezan a disparar solos en cuanto llega la electricidad. Me ha parecido interesante mostrar los petardos porque casi no se habla de ello. Y bueno, pues no sé, creo que a vosotros os podría interesar. ¿Es eso o que Proyecto Omega se quedó sin ideas? Que es broma, chavales, hay ideas de sobra, no os preocupéis, joder. Simplemente lo digo porque me pareció interesante. Ahora en serio, fuera coñas. Lo de los petardos estuvo siempre ahí y nunca se le dio importancia, así que creo que Proyecto Omega puedo hacerle un vídeo. ¡Qué cojones! Y ahora, lo segundo de lo que quiero hablar son las trampas, que también se hacen en una central química y creo que fue después de la expansión Wasteland Workshop. Si no me equivoco, no estoy seguro, aunque puede que haya sido también Contraptions, pero me suena más de Wasteland Workshop. Por una parte tenemos los abrojos, que son esos pinchitos que puedes tirar en el suelo y la verdad es que esto está en la sección de armas y te lo podrías equipar como un arrojadizo. Tú tiras los abrojos y los enemigos que pasen por encima perderán un poco de vida. Pero tienen una versión mejorada que son los abrojos envenenados, que hacen mucho más daño y en cuanto los pisan empezarán a perder salud constantemente gracias al veneno. Y esto está bastante interesante porque no hay muchas armas envenenadas en el juego, así que que hayan añadido una, pues está de puta madre. Y luego tenemos las trampas para osos, que curiosamente el juego base tenía trampas para osos, pero tú nunca podías usarlas. Siempre te las encontrabas por ahí y siempre acababas pisando algunas sin querer y te cagabas en la puta. Pues aquí tenemos la trampa para osos normal, que también la creas en una central química, la colocas y ves como un enemigo se hace daño. Hasta aquí todo bien. Pero luego está la trampa para osos ensangrentada, que bueno, básicamente hace lo mismo que los abrojos envenenados, va drenando la vida del enemigo que la pisa y eso, pues pierde un poquito más. No es un arma de destrucción masiva, pero no sé, al igual que los petardos, creo que se han ocultado bastante estos aspectos y muchos de vosotros posiblemente ni siquiera sabíais que había trampas para osos, abrojos e incluso fuegos artificiales. Y para eso está Proyecto Mega, para informaros. Lo que no entiendo es por qué la trampa para osos tiene que ser ensangrentada y no envenenada. ¿Qué sentido tiene que metiéndole sangre pierda en vida? No sé, igual le provoca sida al enemigo por entrar en contacto con otra sangre, no lo sé, la verdad es extraño. Pero bueno, simplemente quería mostraroslo. Y como veis, es casi imposible hacer un top de esto. Ya me diréis cómo cojones iba a gestionarlo, cuál iba a estar en primera posición y por qué, qué tienen que ver los petardos con las trampas para osos. En fin, no tenía mucho sentido hacer un top, así que preferí hacer esta especie de mini guía. Y bueno, esto ha sido todo, chavales. Like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y... ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!